Tendré en cuenta Uff, que tonto Pero como que se fue Che, se fue patinando Digo que lo voy a tener en cuenta Lo que menos hago es tenerlo en cuenta Hola muy buenas a todos Y sigamos disfrutando de este gran Just Rack Rabbit Guardian, si, ahora viene el jefe ¿Qué onda el jefe? Vamos a guardar Acá, 18 ¿Qué clase de jefe tengo ahora? ¿Qué? Ahora es un tanque Antes era una gaviota O avestruzo, como se le llama Yo me quedo acá y no me voy No, flaco Lo que pasa es que tengo que hacer Lo mismo juego de siempre ¿Puedo romper? Sí Sí, voy a tener que hacer esa Che No, ahí viene No, ahí viene No tengo vida che Sí, esa sigue la onda Cuando viene No me salto Le doy por la espalda Y se va la mierda Ay, justo me pegó Qué mala leche Ay, no tengo la otra arma A ver lo podré conseguir por acá No hay más armas che Pero la pucha Qué lástima, venía bárbaro Nada, espera Voy a dejarme morir porque Qué lástima, venía bárbaro Lo che, justo la pifí ahí Pero mira que justo Ya casi lo matamos Ya lo tenemos Ahí está Erradicado Oh, con esto terminamos el episodio Vamos, loco A ver cómo continúa Bueno, la tienen secuestrada todavía la loca Después de destruir la base Jazz aprende o se entera que Deban ha estado clonando a sus colegas con una máquina genética ¿Qué podrá hacer Jazz ahora? Ahí está la tortuga con placer Una dinamita dentro de la tortuga ¿Qué será que ningún tipo de Que va, no? No, no, no No, no Batea trasero Por supuesto Jazz debe empezar a buscar la máquina genética ¿No? Estate listo para los más grandes desafíos Que todavía hay Buenísimo Bueno, continuamos con la aventura Otra vez en difícil Vamos con la máquina genética Clónica De clonaje, no clónica Templo de la tortuga Tord temple, vamos Bueno, ahora hay escorpiones Yo no sé con qué corno me va a encontrar Como que va demasiado rápido el flaco Por morirme Qué miedo que me pegue un cangrejo de esto A ver si hay algo de Yo lo que más quiero es una maldita salvadoria Porque me hicieron pelota al principio Como muchas veces sucede Vamos a reservar esto para después ¿Cómo puedo bajar ahí? Ah, buenísimo Estaba de vuelta Uy, me voy a ir a miércoles No, dale Capaz que podés saltar con la velocidad de ahí Y te lo pasas un poco más rápido Y te lo pasas un poco más rápido Uy, qué buena onda O sea que hay algunas que se caen Tendré en cuenta Uf, qué tonto Pero cómo es que se fue Che, se fue patinando Digo que lo voy a tener en cuenta Lo que menos hago es tenerlo en cuenta Acá va a agarrar las zanahorias Acá va a agarrar las zanahorias A ver Uy, qué bueno Uy, qué bueno Vamos, que me ayuda el pajarito Vamos, que me ayuda el pajarito Pero entonces si eso te dañará o qué Que no me lo maten al pajarito Por favor Es una gran ayuda Cosas que no sabes si te van a dañar o qué Esto le dispara todo buenísimo Che, pídese quién era Me ha matado el pajarito, desgraciado Bueno, al menos Estoy a una de pasar el nivel, a ver Ah, esto se puede romper Pero de varios golpes, ¿no? ¿Esto está activado? Sí A ver ¡Ay! ¿Cómo se pasa el terrestar ya? ¿Y ahora qué? ¿Me quedé atrapado? ¡Ay! 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 Que jodió justo en el final! Ah! Bueno ¡Nos vemos! Bueno Supongo que es la más difícil del mundo, ¿no? Esta parte Ni siquiera nada me dañó, o sea no tengo ni que usarla. Todas estas partes las paso así a la miércoles, chaval. La onda es que te den zanahorias. Ah, che, dale. Si, tal cual, era el final acá. Mirá, que hijos de mil que son. Que barro. No, 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 no.